Fin de semana para disfrutar de las buenas temperaturas y de las diferentes actividades programadas. Esta tarde, en honor a Santiago Apóstol, se celebraba una misa en memoria de los cofrades difuntos, donde al finalizar en la Plaza de Santa María se daban clases para correr la bandera. El sábado, dentro de las festividades de Santiago Apóstol y los jardinillos municipales, a las 10 de la noche, tendrá lugar, con entrada gratuita, un encuentro regional de jotas. Seguidamente llegará la música de todos los tiempos con la orquesta Bohem. El domingo, a las 8 de la mañana, por las calles de Villarrobledo, se realizará un pasacalles con disparo de cohetes y música de la Popular Dulceina, junto a una charanga para acompañar a la corrida de bandera. A las 8 de la tarde se realizará una misa en Santa María, en honor a Santiago Apóstol, con ofrenda floral, donde al finalizar se realizará la procesión. Al finalizar habrá actuación de la Popular Dulceina y el grupo de coros y danzas barro tinajero, junto a la exhibición de la corrida de bandera. Para los amantes de las fiestas populares, Casas de Peña celebra sus fiestas en honor a Santa Catalina. El sábado, a las 11 de la mañana, en la iglesia, se celebrará la Popular Misa, donde seguidamente se llevará a cabo la procesión y la comida entre los vecinos.